La Iglesia de Filadelfia Esta Iglesia va desde el periodo de 1798 hasta 1844 y el mensaje que el Señor comienza diciéndole ahí en Apocalipsis 3.7, escribe al ángel de la Iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí está presentándose el Señor ante esta Iglesia que tiene ciertas condiciones especiales, como nosotros podemos ver ahí que continúa diciéndole en el verso 8, Yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es interesante, estas son palabras de elogio. Mira, es interesante porque incluso la Filadelfia pareciera traducirse como fiela, pero tiene otro significado originalmente. Pero es un periodo que viene posterior a la Reforma, entraron muchos conceptos que no se entendían, que no estaban correctos, los empezaron a aceptar, y dejaron a Jesús bien puestos, es un periodo en que nace realmente, es un periodo en que nace una Iglesia también que podría ser fiel a Dios hasta el último tiempo. No se olvide usted cuando relate esto y lo converse con algunos amigos, no salirse del tema de la gran controversia. Porque nosotros podríamos haber conversado acerca de lo que es la Iglesia superior, pero vemos aquí que esta Iglesia, a pesar de ser fiel, de estar en los caminos, de aceptar, no es cierto, estas reformas extraordinarias, hubo problemas porque Satanás actúa justamente cuando nosotros somos fieles a Dios. Y cuando nos acercamos a Él, aparecen las dificultades, los problemas. Yo estoy pensando en esa época, no era tan abierto como ahora tener una Biblia, usted la puede encontrar, incluso se la regalan algunas personas para que usted tenga, en ese tiempo no era así tan fácil, era un poquito más complicado, incluso la imprenta comienza a... Yo digo, bastante más complicado. O sea, era prácticamente escuchar lo que se decía quizás de un púlpito y eso era lo único que se tenía. Las personas con dinero a lo mejor en algún momento tenían para tener algún ejemplar o alguna concordancia, pero son periodos que, de alguna manera, fueron críticos, pero apareció el Evangelio y se fue abriendo, lo cierto, el Evangelio, ya como para llegar hoy día a que circule casi por todo el mundo. Fíjate lo que continúa diciendo el Señor a esta Iglesia. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hay algunos conceptos que son básicos. Por ejemplo, habla acá de esta palabra de la paciencia. Esta frase que aparece aquí tiene un significado como mi palabra de paciencia, dice pensando en el original. Es decir, mi orden que tengan paciencia, que soporten, y otros creen que se refiere a la enseñanza respecto a la paciencia de Cristo. Las dos ideas se combinan, dice un comentario, en el pensamiento de que Cristo nos anima a ser pacientes como Él fue paciente en la prueba. Y esa es una recomendación, una ayuda y una orientación que ahora nos da en relación a esta Iglesia. Esa Iglesia fue paciente, perseveró, descubrió cosas lindas, maravillosas, y siempre Dios tiene momentos especiales con su Iglesia. Siempre ha tenido una comunicación especial. Desde el Jardín del Edén hasta nuestros días siempre ha habido lo que se llama una dispensación especial. Y aquí está apareciendo cómo este Cristo se relaciona con esta Iglesia y hablando de que sean tan pacientes como yo he sido paciente, soportando, sigan mi ejemplo. O sea, soportarán con mucha fuerza, ¿no es cierto?, la tribulación y vencerán esa tribulación. Porque siempre aparece que Dios reconoce lo que se hace esta Iglesia, reconoce que Él está allá en ayudarlo y les da también lo que van a merecer por ser fieles a Dios. Y nosotros en realidad no nos acercamos a Dios para recibir una recompensa, sino porque lo amamos y queremos representarlo a Él dignamente para que otros conozcan también la verdad. Ahora, tenemos que decir también que parece que la Iglesia de Filadelfia, igual que las iglesias previas, las que fueron anteriores a ella, habían pasado por tiempos difíciles, pero con una actitud distinta de la de ellas. Esta es la primera Iglesia a la que Jesús no le señala específicamente ninguna falla que debería corregir. Su fe y su cooperación con Dios han sido observadas y apreciadas por el Salvador. Esto a pesar de su poca fuerza. Entonces tenemos que ver que la Iglesia tiene períodos buenos y períodos malos. Ahora, tenemos que decir además que, recordemos, este mensaje es dado a las siete Iglesias. El siete es perfección o es plenitud. Quiere decir que esta Iglesia va desde el comienzo de la época de la Iglesia hasta el final, hasta cuando se encuentra con su Salvador. Entonces, todo esto va pasando por estos períodos, pero recordemos, es la Iglesia del Señor. No es una Iglesia diferente, es la misma Iglesia que pasa por períodos diferentes, sí. Pero esta Iglesia es interesante porque, de alguna manera, nos estamos acercando al final del justo tiempo. ¿Y qué le dice? Aquí yo vengo pronto. Mira, ya está apareciendo este concepto de venida. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Estoy leyendo el versículo 11 del capítulo 10. Dice, y aquí viene lo lindo, Al que venciere yo le daré o le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Oiga, yo he escuchado un ejemplo que dice que cuando uno va a hacer algo, un edificio, son muy importantes los andamios. ¿Por qué de alguna manera te refuerzan para hacer estructura? Bueno, yo creo que no podría haber una construcción sin andamios. Pero es muy difícil ser columna, porque el andamio sale, pero la columna permanece. La estructura básica de esa Iglesia permanece y el Señor le está diciendo eso. Mira, te haré ser columna en el templo de Dios. ¿Qué dice de alguna manera? Que Dios quiere que siempre esté en su templo adorándolo y Él, de alguna manera, bendiciendo a quienes son estas columnas baluartes del Evangelio en realidad. Qué lindo ver cómo se relacionan estos hechos. Me gusta ver cómo la Iglesia va pasando por esa misma Iglesia. Diferentes periodos, diferentes situaciones. A veces se cierra el Evangelio en la predicación, a veces se abre, pero Satanás de esa misma manera en el gran conflicto trabaja cuando se abre el Evangelio o cuando se cierra y nos induce a algún error. Bueno, tenemos que tener claro que el contexto de todo lo que estamos viendo del contexto de estas siete Iglesias es el mismo, la gran controversia, el gran conflicto entre el bien y el mal. Y nosotros podemos ver en la historia de esta Iglesia a la cual nosotros pertenecemos, esa Iglesia de Dios, tenemos que tener claro que el Señor, al hacerle esta amonestación a la Iglesia, nosotros tenemos que tomarlo a título personal. También es fácil decir, la Iglesia está haciendo esto, la Iglesia está mal, la Iglesia aquí. Pero ¿quién es la Iglesia? La Iglesia no es el edificio, la Iglesia somos nosotros. Bueno, amables oyentes, gracias por la atención que nos ha dado. Los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Si fuera repentinamente al cielo, ahora mismo, ¿cuán bien se encontraría allí? Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana.